La Cofraria de la Cheve La Cofraria de la Cheve Digo, desde que está en Inglaterra Se va a Bélgica y llega después al Congo Belga, digo al Congo africano Para pues ahora sí Encontrarse consigo mismo Y con un personaje tan enigmático Como el señor Kurtz, ¿no? Frodo, ¿qué te pareció la novela? Ya tiene años, me decías ahorita Que la leíste, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué tal? Bueno, antes que nada Pues la verdad es una novela Este, de las más emblemáticas En cuanto al Podría decirse al mundo occidental ¿No? La verdad es una novela Que en su momento cuando salió Fue una como denuncia Política de las que estaba pasando En el Congo Belga Que bueno No lo traspasa Conrad Como el Congo Belga Porque en ese momento En el Congo Se había dividido en tres En el Congo francés El Congo de Leopoldo II Que era el emperador de Bélgica Y el Congo alemán Este, pero más que nada Este era el Congo El Congo central Estaba ahí en En el Congo Que se llamaba El Rey del Congo Que pues es referente A Leopoldo II Porque todo lo que adquiría De ese maldito lugar Este, pasaba a su arpa, ¿no? A sus finanzas Jamás Bélgica tomó Partido de esas Este, riquezas Que exportaron de allá Y bueno La verdad se me hizo Una novela Que tiene un trasfondo Histórico muy chingón O sea Normalmente cuando uno lee Este, la novela Y luego te acercas un poco A lo que fue la vida De Joseph Conrad Pues te das cuenta De por qué es un madrazo Esta novela, ¿no? Sí, sí, sí Pues es eso Como lo comentabas Es una de las Obras cumbres De la literatura inglesa, ¿no? Del mundo occidental Este, y está hecha En el periodo de madurez De Joseph Conrad ¿No? A los treinta y tantos años Es cuando se concibe Cuando él concibe Esta obra Él había sido un aventurero Antes de ser un escritor Fue un hombre de aventura Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Estuvo expuesto A muchísimos peligros Y este Pues todo eso está reflejado Aquí es como un viaje Este también lo decía Este Chefo Como un viaje Hacia sí mismo, güey Y es como Una comparación O como que breva De la novela de Dante Del poema Y hay este Pues un descenso Al infierno Gradualmente ¿No? En lo que va llegando Al Congo ¿No? O sea También es terrorífica Por partes Está llena de Atributos De la Biblia Es una locura Es muy amplia Onda La novela ¿No? Sí Sí, a mí me parece Te decía yo Que a mí me parecía Muy interesante Cómo incluso Estaba escrita ¿No? El pedo del primer narrador Que es como que el güey Que empieza a escuchar A Marlow ¿No? Es uno de los marineros Que está ahí Con él Como en la taberna O no me acuerdo Dónde están Y el Marlow Empieza a contarles Una historia ¿No? Y cambian ¿No? Ahí ahora ya El narrador Es Marlow Sí Y es el güey Que va a estar En la mayor parte De la novela Pero no mames O sea Cómo de repente Él también Mete otros ¿No? Este Personajes Y que te decía Que la mayoría De ellos Son No tienen nombre ¿No? Este güey El Fresh Leaven ¿No? El que te decía Que es un danés Güey Acá Que también está Ya en la puta locura Sí Y tarde marinero ¿No? En esa puta zona Enloquecida ¿Pero no es el ruso? ¿Cuál es el ruso? ¿Cuál ruso? No, el ruso El ruso era el El ruso era el güey este Que parecía Arlequín Ajá Sí Que estaba idolatrando Demasiado a Corp Sí Y que yo le decía A Hero Güey Que en la película Lo podemos encontrar En el personaje De Dennis Hopper ¿No? El fotoperiodista El fotoperiodista Que hasta incluso También está vestido Así como él Y pues le da ese carácter Como locochón ¿No? Al pinche personaje Que se encuentra Allá Güey ¿No? Y ese güey Tenía como todo El remendado ¿No? Un bolso Y apareció un Arlequín ¿No? Sí 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 La neta muy chingón Y para mí O sea La otra mamada Que tiene El libro muy chingón En la narrativa Es como Te lo decía hace rato También güey De como este güey Desde el principio Te va mencionando Todo el pedo De la noche ¿No? Este El pedo De lo desconocido Como Y como también güey La selva Lo menciona Como algo primigenio ¿No? Como una mamada Ancestral güey Que tiene también Dentro de ella Un caos ¿No? Como volver al origen Ajá Y dice ese güey Como esa madre Lo va comiendo ¿No? A él Y como él Se da cuenta Que lo comió A Kurt Y todo ese Piche desmadre De oscuridad Que se va engendrando Alrededor ¿No? O sea Es una mamada Que va Obviamente gradual Como en la parte Esta de la divina comedia Güey Pero también Se va volviendo Sumamente oscura En cuanto a la parte Digamos que te vas imaginando ¿No? Cada vez hay menos luz Él dice Es envolvente Sí güey No mames Y toda esta parte Salvaje ¿No? Lo que te decía A mí Y con eso termino Esta parte güey Cuando este güey Le avienta la pinche lanza Güey Al güey Con el timón güey Y ver Cajo Lo atraviesa El puto amardo Ahí nada más Así de No mames Que le digo a Hiro Que los personajes negros Güey Como ese güey Los llaman güey Este Pues es el único Que intenta hablar con él ¿No? Pero lo hace como De manera torpe ¿No? Sí Digo La novela es para mí Güey Una chingonería En cuanto a la parte Digamos Lo decíamos incluso La narrativa ¿No? Como también lo pone Como si fuera una película ¿No? Te lo imaginas visualmente Sumamente enloquecido En la parte Digamos Tétrica De la oscuridad ¿No? Sí 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 Es este También Por eso que Dices Es este Un parqueaguas Esta novela Ya se puede considerar Como una cosa moderna ¿No? Ya no es un barroquismo Ya no es un libro Muy grande El manejo De la lengua Es este Al parecer O al menos Joseph Conrad Lo hace ver sencillo Pero empieza Güey Poco a poco Envolverte con las palabras Y las tinieblas Y la oscuridad Y vamos Descendiendo Hasta que tú En serio te sientes Y sientes esa pesadumbre Güey De la atmósfera En la que están navegando Estos tipos ¿No? En realidad Llega un momento Donde no se sabe A dónde van Ni ellos mismos No entienden ¿No? Todo eso está muy bien Reflejado ahí En la novela Sí Bueno Algo que se ve En este pedo Del personaje De Duval En la película Aquí en la novela Se puede dar cuenta De cómo el hombre blanco Es insensible Ante lo que está viendo Pero en el caso de Duval La manera tan apasionada En la que le habla De surf Ahora sí Al Charlie Sheen ¿No? De que vamos a tirar Napalm nada más Para crear olas En el lago De Vietnam Es lo mismo Que hacen los pinches Europeos Aquí en el libro A no verse Horrorizados Por esto Que están sufriendo Los negros ¿Ve? Sí Por este maltrato Que vaya Históricamente No hay escrúpulos Y el único En lo que se fijan Ellos Es en la En la cantidad De marfil Que manda Este cara de Chile Y cómo ha logrado Tener a Bajo su yugo Bueno Bajo sus pies A todo el Congo ¿No? Porque es lo que Le empieza a maravillar A Marro Como empieza a escuchar Diferentes historias De courts Hasta el grado De que bueno Algunos lo pintan De muy buen pedo Otros realmente Lo pintan Como si fuera Un colonizador De esos Este Este buen pedo Que realmente Trajo el avance El progreso Y la humanidad Al Congo ¿No? Porque es La prosperidad La prosperidad Y este Y que realmente Bueno Empieza a escuchar Luego también Ah se voló Se voló Está bien loco Y como Le ha matado A tantos Te tiene este pedo De los cráneos Cabezas afuera De su cabaña De su cabaña ¿No? Está súper loco Este desmadre Y lo que me comentabas ¿No? Este Que platicábamos Fuera de cámara Que tiene un manual ¿No? Para cómo erradicar A todos los amigos Las costumbres salvajes ¿No? Dignes de los europeos Cuando se puso de moda La colorización En el siglo XIX Sí, sí, sí Ese es Kurtz Pero también Es la voz ¿No? Más que un hombre Porque en realidad Es como una sombra Está y no está En la novela Y lo mismo pasa En la película Está y no está Pero es fuerte Su presencia Todo el tiempo O al menos Es el eje Que hace que todos Se muevan ¿No? Sí, sí, sí Lo logra Al final El Kurtz Hacer eso La influencia de Kurtz Se movió a través del río O sea, ya no era necesaria Su presencia Su leyenda ¿No? Su leyenda Sí, güey En los distintos Ahora sí puertos Y su voz ¿No? Como lo platicábamos Hace rato ¿No? Cómo manejan Este pedo De que ese güey Ahora sí Te encantaba Por la voz ¿No? Hasta cuando al final Güey Está con su esposa ¿No? Y este güey Y la vieja Le empieza a decir No mames Es que este güey Lo que hacía Era que te encantaba Con su voz ¿No? O sea, ese güey Entrabas en ese pedo Que ese güey quería ¿No? Y era como su Su pasión ¿No? Y lo que ese güey También hizo allá Güey Y se convirtió En un semidios ¿No? En una especie de No mames Pues ya salvaje Porque el puta desmadre Que tenía de las cabezas ¿No? En el En el templo Güey Y ya de ahí Todo este pedo De cuando se lo llevan En el barco Porque también A diferencia de la película Este güey Se lo encuentra Y está viviendo Y se lo lleva ¿No? Y lo lleva en el barco Güey Para que pues ya Este se lo puedan Trasladar a Bélgica Güey Pero el puta El güey Este En ese traslado Güey Se muere Y es cuando Empieza a decir Las palabras estas Del horror ¿No? Del horror Y ya también Iba delirando ¿No? Y la neta Digo Pinche Pinche O sea Esta madre Creo que Se tiene que leer A la huevo ¿No? Ustedes me habían dicho Que estaba mucho Bueno Yo tiene poquito Que la leí Y no mames Es una madre Maravillosa ¿No? Y aquí en la película Marlon Brando Me aparece cuatro segundos Y se va a la verga ¿No? O sea Más o menos así Y dices La madre Si está muy Es una buena Traslación Sí Excelente Sí Y pues ya entrándole Digamos Güey A la película Güey Ahora sí No mames De 1979 ¿No? Este con Francis Ford Coppola Que creo que es uno De los directores Más proclives A estar Este Trasladando Este Libros Libros Novelas Sí Pues te hizo Bram Stoker Güey Este hizo también Este El galerino ¿No? Obviamente Güey Hizo Tiene varias ¿No? En su haber Pero esta Fue una madre Sumamente caótica Para él ¿No? En la que Incluso hay un documental Sobre cómo La pinche producción Empezó a entrar en problemas Y todo lo que costó Y todo el desmadre Hasta del tifón ¿No? Que pasó En ese momento Y todo Güey Este Grabado por su esposa ¿No? Que obviamente Le decía Yo he ido Güey Que no tenía Ni la más Mínima idea De que eso iba a suceder Sí No quiso hacer Un documental Pero la neta Güey O sea Creo que La traslación Güey De este cabrón Es sumamente acertada Güey Porque lo reinterpreta El libro Güey Como lo que hemos Bueno lo que yo he dicho Personalmente Que sostengo Que para mí Tienen que haber Esas modificaciones Que le da Un director ¿No? Un artista ¿No? Que también puede hacer Madres interpretativas ¿No? Porque este pedo Para empezar Se desarrolla En Vietnam Durante la guerra Que perdió Estados Unidos Este Y todo ese pedo Tiene que llegar A un teniente ¿No? Un teniente coronel Que es el mar Nombrando ¿No? Y aquí el nombre De los personajes Cambian Porque creo que En la película Es este Wilcox ¿Cómo chingas se llama? No me acuerdo bien Pero ya tiene un apellido Más como británico Gringo Güey Y este Y ese güey Tiene que ir a buscar Güey A este cabrón Que está ahí perdido Selva Sí Y este Y con Actuaciones de morro Güey Por ejemplo De Harrison Ford ¿No? Que sale Cuando están ahí Dándole apenas la misión ¿No? Y dices No mames Es ese güey Es tan solo ¿Por qué no sale así Con su puta pistola Acá güey Y su chaleco Con su Ah 440 ¿Cómo se llama? La pistola De Hans Solo Sí güey También sale Y Robert Duvall No mames O sea para mí güey Obviamente es de los que estuvo Más nominado En todos los pinches premios Por esa actuación tan chingona güey De que A ver ustedes cabrones Váganse allá A la puta madre Váganse a surfear O quieren irse para allá Donde están disparando O quieren irse Igual a las Valkyrias ¿No? Sí güey No mames La de Wagner Güey Sí la cabalgata de las Valkyrias No mames O sea Con una fuerza Sí güey Y la escena La escena también es sumamente poderosa Y el actor que lo logra Sí güey Sí güey O sea no mames Es que ese güey le inyecta La esencia del pinche personaje Que quiere Que quiere Ahora sí Demostrar ¿No? El Francis Ford Coppola Y obviamente con la interpretación Del Robert Duval Magnífica güey O sea Va llegando güey Acá todo el desmadre Y dice No yo lo quiero ver acá Dice vamos a ponerla de las Valkyrias Y yo lo quiero ver acá Pero en verdad En primera este Plana Bueno Ahí en primer plano Y llega y se baja güey Está en el desmadre Y las putas bombas ahí Y ninguna le pega Y no Su puta madre Le pasan esquirlas A ver Tota Vayan por sus tablas Y bájenlas Sí güey No mames ¿Te sientes? 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 Sí, sí, sí La verdad es una película Que nos muestra La decadencia humana Como la novela También lo hace De una manera increíble Y como esto todo Tiene que ser El agua El agua siempre En el río Tenía que llegar A este teniente Que perdió el control Y a su paso Se encuentra Gente que lo vieron Convivieron con él Y que quedaron De una manera Como infectados También con esa locura Con esa parte De esa guerra Tan Tan culera Porque realmente Fue la primera Que empezó a poner Armas químicas Que la gente Bueno Los soldados También se vieron Afectados Por lo que tú dices Las inclemencias Del clima Pues hacía que El napal También viajara En viceversa Y entonces Muchos güeyes Con este pedo De la gente naranja Pues quedaron Realmente afectados De la cholla Ya no tanto Los vietnamitas Que también Sufrieron Algunas consecuencias Hay una foto Muy chingona De una niña Toda bañada De napal Que está desnuda Y está corriendo Porque ya El avión Había pasado Rociándola Así como Fumigándolos Porque apestaban Por ser amarillos Y entonces Realmente Yo cuando vi Esta película Me impactó Realmente dije Hasta donde llega Este 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 Los ideales De una nación Convertidos En un patriotismo Realmente pendejo Que muchos De los soldados Cuando llegaron Allá Se dieron cuenta De que el desmadre No era como Se los habían pintado Y eso es La chulada Que hace esta madre Era una salvajada Era una salvajada Que tipo de producción Esos güeyes Destruyendo la pinche selva Porque lo decíamos Hace rato De que No mames O sea Ese güey Metió las putas bombas Ahí Esa madre De hecho Coppola Fue a ese lugar En especifico Porque Los gobernantes Daban muchos permisos Para Que en otros países Es imposible Que avientes bombas O hagas desmadre Si le prestaron Los helicópteros Y todo ese desmadre Porque el gobierno De Estados Unidos No lo quiso patrocinar Por la temática Ese güey Quería grabar En Vietnam Puta loco Pero no lo dejaron Obviamente que no mames Si va a ser Algo medio sensible Y maravilloso Eso Bien a la verga Y ya también Este La obra Lo que está chingón Es que al final Cuando regresa Marlow Es otro hombre O sea Ya el regreso De todo No se si se acuerdan Cuando sale El güey Este cuenta Que había sido un niño Que jugaba en un Este Mapamundi Y quería ir A donde estaba La serpiente Que era un tío Era como La inocencia De este güey De que quería viajar Y el anhelo Y todas Las esperanzas Y la fe Y cuando regresa De esa madre Del infierno Ya se acabó Esa inocencia Se acabó Esa pureza Eso también Está Pero Cuando señalaba El mapa de niño Era un punto blanco Porque todavía No estaba descubierta Esa parte Y ya cuando va De adulto Que ya está Que ya está En el pedo Viendo el mapa Que es el que te Decía que Tiene divididos En colores Tiene divididos Los imperios En colores En prúrpura El alemán En rojo El británico En azul El francés El amarillo El de Bélgica Y como Ya cuando está De adulto Lo ve como Una serpiente Como tú dices Y como se refiere A ella Como algo peligroso Se cabe resaltar Que este pedo Del Congo Fue descubierto Hasta 1850 1850 Y fue por un capricho Este Rey de Bélgica Porque Bélgica Era la única Potencia europea O bueno Colonia europea Que no tenía Poder en África Entonces este Voy a ver Que bueno Eran parte De lo que habían Explorado Era Pues ahora si Las orillas Del continente Por el mar Índico Y por el Atlántico Él se adentra En esta parte Del medio Y dice Bueno Logra convencer A la unión europea O al parlamento Alemán O al parlamento Europeo Perdón De que le dieran Esa zona Y pues bueno Lo que les comentaba Hace rato No estaba dado Dado como Bélgica Era el rey del Congo Y estaba nombrado Leopoldo II Y bueno Este hoy logra convencer A los europeos De que le dieran Esa parte Y bueno Es cuando empieza A prometer Un progreso Y la modernidad En el Congo Porque él En su alma caritativa Decía que los negros Tenían que ser Ayudados Para lograr Alcanzar Esa humanidad Que no tenían Porque los trataban Como de salvajes Como si fueran animales Bueno Que hubiera que reinsertar A una sociedad Bueno Siempre Casi 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 fue Todo el siglo XIX Para las Estas Colonias Este Europeas Que se asentaron En el África Y que pues Realmente la saquearon A mi lo que me gusta Mucho del libro Es que por ejemplo En 1900 1890 Conrad Pues se alista En un pedo De la marina A través de Este Un paro Que le hicieron Este Y tiene que ir al Congo Para ser capitán De un barco El vato va Nada más aguanta Tres meses Porque se enferma Y entonces Lo regresan Pero tres meses Le bastaron Para decir Mamá Si aquí está pasando Algo bien culero Y la neta No está bien chido Y entonces El vato dice Porque antes Como tú Explicaste En su pedo De que aventurero Y todo el pedo Él decía Que le gustaba la mar Que quería conocer El mundo A través de De un barco Y bueno Cuando conoció Esta parte del mundo Como que ya no le latió Mucho su pasión Por navegar Y ahí le paró Y fue que empezó Ahora si a escribir Y fue en el 98 De esa década Que le escribe A su editor Y le dice Tengo Estoy trabajando En algo que está Muy chingón Es un pedo vivencial De lo que me pasó Allá en el En el Congo Pero pues bueno No quiero decir Que es el Congo Para evitarme pedos Y pues bueno Es la obra que tienen Aquí No se las quiero Pues como platicar Mucho Porque realmente Es algo muy corto Es una madre Que 270 hojas Ah pero merita No O sea Por eso Si piensan Que es algo así Lo que les estamos diciendo No hay que leerlo Hay que leerlo Porque tiene unas Conotaciones Es una experiencia De la época Muy perras Oye narrativa Una connotación psicológica Bien chingona Realmente te adentra Un pinche Tobogán al infierno Y lo que decías Ahorita De Joseph Conrad Que el vato en si O sea Más allá de su obra Fue una persona Sumamente peculiar Y extraña Con una vida sumamente Perra O sea El güey El inglés También lo comentábamos Con Chefo Es su tercer idioma O sea Su idioma natal Es el ruso Su segunda lengua Es el francés Y el inglés Es su tercera lengua Y el güey Es un maestro De la lengua inglesa Entonces Es un tipo Que de joven Por deudas Y por problemas Emocionales Intenta suicidarse Pega un balazo En el pecho Sobrevive Es huérfano Obviamente Porque su papá Murió preso En Siberia Y su mamá Se fue con él Y se congela Y se muere la mamá Se muere el papá Entonces No mames O sea La introspección Que llega a tener Este autor Dentro de sus novelas También es lo chingón Del libro Que es una experiencia Leerla O sea Si hay como un feedback Algo te está diciendo Ese autor O uno mismo A través de la lectura Son pocos De repente Esos putos libros Los que llegas A ese nivel De introspección Es una Es una cosa Muy chingona De apreciar Y viniendo De una Ahora si Geográficamente Nació en la Unión Soviética Y en ese entonces Estaba todo ese pedo Del comunismo Y toda esa Puta mamada Creciendo Ya iba Y este cabrón Le tocó vivir Y por eso Repudia tanto Después Todo ese desmadre Y lo cagado Es que se viene A un lugar Donde empieza Todo ese pedo Colonialista Encabronado De toda esa Y el marfil Como elemento Prioritario En la novela Y en la vida De ese cabrón Cuando fue allá Porque en ese momento Era el oro blanco Era la moneda de cambio Entonces La nación que produciera Más de esa madre Así como la Y los personajes Lo que hace rato Te decía yo Este giro Ahorita que la leí O sea El güey este Que es el contador Cuando llega Al principio Que está ahí En el Congo O sea Ese güey Llega y está En un cabrón Así perfectamente vestido Así de blanco Y todo el pedo De etiqueta El vato Y está en la puta jungla Y entra su puta A donde estaba él A su edificio Y chingón Tiene un chingo De máscaras De los güeyes Estas colgadas Y todo el pedo De cómo le empieza A decir Lo que están haciendo Y todo ese desmadre Y te decía yo Que estaban haciendo Una excavación Ahí la pinche alusión A la divina comedia Cuando este güey Se va al volcán Y ahí es por donde se mete Esta madre profunda Y le digo a giro Que también ahí En esa misma parte Llegan a un puta hueco Donde están tirados Como tubos Y dice el cabrón Dice No sé para qué servían No le había ningún propósito Dice Tal vez solo hicieron Trabajar a los negros Para que tuvieran algo que hacer Así güey Podrían hacer hoyos Qué grueso Al azar Sí bueno A mí me gustó mucho La parte esta Cuando se entrevista Con el Arlequín Porque la neta Es como la postura De todas las naciones europeas O sea Detestan lo que realmente Está pasando en África Pero Y se voy siendo ruso Pero se benefician Por debajo de Pero por atrás de la mano Me estoy beneficiando De todo lo que estoy Saqueando estos lugares Llámese marfil Llámese diamantes Explotando Esmeralda Terreno Todo el pedo Y llevando más miseria Entonces Pues realmente me gustó Esa parte Porque así es una crítica Es como el representativo Ese personaje Es el representativo europeo De la clásica nación europea Que repudia el comportamiento De Korts Pero por otro lado No dice nada De ningún beneficio De que están adquiriendo Entonces esa parte A mí me gustó un chingo Son de estas novelas Que sin decirlo Te dan unos tintes políticos Sin realmente señalarlo Sin decir nombres Porque al final Nada más comprendes Eso del Marlow Korts Y son muy pocos nombres Los que maneja Conrad Y lo mismo O sea Ni siquiera nombra La República del Congo Este Y pues bueno O sea la verdad A mí el libro Siento que si lo lees ahorita No ha cambiado en nada La situación actual de África Es la misma imagen Después de qué Casi 130 años 140 años Es un libro Sigue siendo la misma Pero ahorita Pet Friendly No World Friendly Yo creo World Friendly Les comentaba ahorita Que son No matables Pet Porque los ven como animales No mames Que es lo que ahorita Les comentaba Cuando se apagó la cámara Les dije que bueno A mí me pasaron Una serie de críticas Que obtuvo la novela Porque fue muy polémica En su momento Y aparte ha sido Ha sido Este Como Sujeta a muchos análisis Tanto literarios Se ha hablado Se ha hablado de todo De este pedo La verdad Y lo hacen siempre De la mano De este Trañando películas Eso es lo bonito Que están a la altura Yo leía un congolés Como se les llama Congolés 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 Es este Un autor Que decía Pestes sobre la Bueno no pestes Pero era una crítica Donde que realmente Conrad lo que quiso Hacer fue como Este Exacerbar el imperialismo Y el colonialismo Que tuvieron Algunas nociones europeas Porque pues Él lo dice Que en las páginas Conrad Describe a los negros No como personas pensantes Sino como animales Como bestias Que tendrían que ser Reeducadas Para una reincensión Y que aparte Eran macabros Violentos Sádicos Y todo ese tipo de cosas En la que nunca Un europeo Respetó Ninguna de estas culturas Hay otras personas Que dicen Que lo de Conrad Fue realmente Chingón Porque en su momento Lo que hizo Fue parar Este Esta hegemonía O este poder Que tenía Leopoldo II Sobre esta parte Del Congo central Y se le regresó A Bélgica Ya no era El rey del Congo O sea Ya era El Congo Y pues si Sirvió para que Se crearan En su momento Lo que hoy Son las ONG Que repudiaban Este trato Que estaban recibiendo Los africanos Y Conrad Fue uno de los representantes De una muy chingona Que no me acuerdo Como se llama Ahí si ya No encontré El texto Donde lo tenía Y la neta Ahí les vamos a poner El dato chelero De esa madre También Este algo Que no recuerdo Bien la película Ustedes díganme Pero en el libro Si La figura De la mujer Porque hay Hay pocas Pero hay mujeres Y las que señalas Si son como Muy emblemáticas En el final Pues está La novia De Kurtz Que era la única Que lo comprendía Y las tejedoras Lo que tú Hace rato Me empezaste a decir Que esas viejas Que estaban ahí Las moiras Que eran como Unas viejas Ahora sí Unas señoras Que están tejiendo Que son una referencia A la mitología griega Estas brujas Que se explotan Y átropos Y átropos A las que tienen Los hilos de vida Son las Pues aquí aparecen Esas dos mujeres Que son sumamente similares En la mitología Son tres Conrad Humildemente Y te pone a dos Este Y tejiendo con hilo negro ¿No? Sí Sí, sí Que es una peculiaridad En lo que Siempre va narrando Porque es este Simbólico Conrad Y todo ese pedo Y no mames Y también está Esta chica Simbólico Sí Y está esta chica Que vive Que es nativa Del Congo ¿No? Que baila Y también Que es misteriosa Y estaba muy cerca De Kurtz Parece ser que Intimaba con él O tiene alguna presencia Fuerte alrededor De su estadía En el Congo ¿No? O sea Son pocas las figuras Femeninas que aparecen Pero son fuertes ¿No? Sí En la película No sé si hay como esta mención Creo que sobre eso Está Bueno Las escenas en las que salen Es las Ahora sí Las modelos de Playboy Que llevaron para entretener A los soldados Y la chica francesa Y la chica francesa Y que bueno Se cae el helicóptero Y las tienen de monedas De cambio Que esa parte francesa No existe en el libro ¿No? Tal vez sea cuando Va pasando a los puestos ¿No? Que cada uno se va quedando Y ahí va encontrando Como pistas ¿No? No mames Le decía yo a Giro Hace rato De que me acuerdo De una parte En la que llega un puesto Y está un cuadro Que pintó este cabrón El Kurtz Y no mames Tiene a una mujer Este Con la puta Los ojos vendados Y con una Así con En un brazo Lleva lo que son Este telas Que es la que la están cubriendo Y del otro Tiene una antorcha Y dice Y dice una parte Donde dice La postura de la mujer Este impecable ¿No? Este La La antorcha Este La luz de la antorcha Iluminando su rostro Siniestra No mames Todo Te va metiendo En este pedo Mental Que empiezas a sentir Como esa pinche presión De la oscuridad Como ese Se va adentrando En esta madre Que la misma El follaje De los árboles Va tapando La luz Del sol Es muy visual Es muy visual La novela Si te costara ver Y un viaje Y un viaje mental Un viaje mental Muy intenso Que te atrapa Que tienes que seguir Y tienes que seguir Y tienes que seguir Y lo chingón De los capítulos Es esa continuidad Tan inmediata Que tiene Porque Hay que decir Que Esta madre salió Este En varias revistas No fue una entrega Completa Sino que lo hizo En tres números De una revista Que no recuerdo Cómo se llama Pero Digo El producto final Está sumamente Complejo En esa parte Como mental Que te va llevando El narrador Y esta resolución En la que te mete A una especie Como de limbo En el que este güey Está cuando regresa Y ve todo extraño Y empieza a decir No mames Pichas personas Están nada más Pensando en la puta Nada En lo que tienen que gastar En sus putas Hot dogs pendejos Y que les hacen A la madre Ni saben Ni saben Que puta desmadre Está sucediendo Cabrón Y es cuando empieza A tener estas Como Acercamientos Con estos personajes Que parecieran Hasta fantasmagóricos Lo que es El pariente El periodista Y la mujer Que es cuando cierra Y dice No mami No es la mierda Este güey ¿Dónde está? Porque si sabes Que está ahí Pero su mente Está en otro puta lado Esta parte de los caníbales Cuando los describe Tragando hipopótamos Podridos Su puta madre Y dice Solo viejo Lo llevan Y se les pudre La pinche carne En el barco Y ahí la siguen llevando El olor El olor No mami Si, si Es bastante Si, si recuerdo Eso te viene El olor Eso te viene Muy explícita Si realmente te llega A pasar esos sentimientos No se como Puedo decirlo Es como muy La experiencia Si recuerdas Los olores Lo desagradable Que eso hubiera muerto Y no te imaginas Oliendo el pinche El pedo del río Güey Con todo lo que implica La vegetación Y este incesante Olor a muerte Güey ¿No? Si, si Porque al final Te lo pintan eso O sea Es cadáver Tras cadáver Tras cadáver Y estar escuchando Que este güey Hizo tal mamada Tal mamata Y que cada madre Va subiendo de tono O sea Si, si, si No hay fondo No es manera Como de decir No, pues ya Se le va a acabar Un rato Se va a cansar Güey, ¿no? O sea Este güey No está cansado En lo absoluto Porque logró Que todo el congo Fuera Ese güey Fuera un dios Güey O sea Si, güey Si, si, si Lo pintan así O sea Al final Este güey Es un dios Y por eso Queda también Luego maravillado Cuando se encuentra Con ese güey El corte El Marlow Queda maravillado Con este verga Dice No mames Aunque tiene sus dudas Sí, güey Incluso en el barco El pedo de matarlo ¿No? Pegarle un puta disparo Güey Y dice Pero no lo hice Güey, ¿no? O sea Porque ese güey Como que tenía Una madre con él Güey, ¿no? Ya distinta Una conexión Como que se espejean Como que se ven Como iguales Sí, porque en algún momento Quiso su puesto Sí, sí, sí Hay algo Cuando regresó La Marlow hay algo De Kurtz Marlow hay algo De Kurtz Que quería su puesto Que de hecho Se molestó Se lo mejor Si era su tío El que llegó por él Y dijo Ya, este güey Está Creo que sí Está muy mal Dice Está muy mal Y ya tienen que reemplazarlo Llegó la compañía belga Para hacer ese pedo Y Kurtz Sigue su viaje O sea Sí, fueron varias cosas Que lo Lo fueron atrasando Lo del barco Que no Que estaba descompuesto Y tuvo que esperar Más de tres meses O sea, seis meses Sí, tres meses Se hizo hacia donde estaba El Kurtz Sí, sí, sí Pero le dijeron Van a llegar las cosas Para que repares el barco En tres semanas Y no mames Se hizo seis meses Ahí en el Congo O sea En tres meses Pudo sacar Por decir El barco Y otros tres meses Para llegar al cabrón Este güey Y todo lo que vio O sea, horrorizado Porque él no conocía Esta parte O sea No tenía ni idea Cuando entró De que existía todo esto Pero yo siento Que sí tenía claro algo Que esa miseria humana Que vio Esas ejecuciones Todo ese pedo Era por el otro Hijo puta O sea Yo creo que no lo pensaba Tanto que fueran De los negros O sea Sí, sí, sí ¿No? Era la intervención Del blanco La intervención del blanco Por eso Por eso no creo Que sea como Venerar Una ideología Este Racial Yo creo que más bien Esos Esos Este Este tipo De narración Es como Denuncia Te lo pone Tal cual Que cuando tú lo lees Es chocante Y dices Si neta Pensaba en eso Y te pone a pensar Qué significa Este Asumir Esas posturas O tener ciertas Consideraciones Que son brutales Pero hasta que Alguien te las dice Tal cual Es cuando las piensas Entonces yo creo Que es más como Una denuncia Es como Es este Como no se hagan Pendejos Ustedes se sienten Dioses Y sienten que estos Son unos salvajes Y unos asnos Todo el tiempo Lo está diciendo Así Son tratados así Los negros E incluso Te decía Que en el prólogo Trae esa madre De una cita De Leopoldo II Pues este güey Empieza a decir Que Esos güeyes Van también A educar A la pinche Población africana Y que lo primero Que tienen que saber En la educación Que les van a dar Es que sepan Trabajar Órale cabrón Te vamos a poner Primero a la chinga Y ya después Te decimos Cómo estás Es madre Pero no mames Todo este pinche Pedo colonialista Y que después Se convierte También Y parece que Gira güey Hacia el pedo Nazista Que fue posterior Digo ya venía Todo este pedo Desde los imperios Que ya estaban ahí Haciéndose güey Esta Esta que Necesidad de tener Más poder Y más influencia Y más territorios Y todo ese pedo Y más recursos Con todo Este pedo del marfil Que en ese entonces Explotaba Y no mames O sea La neta La novela güey Eso lo retrata Muy bien güey Y creo que la neta En la película güey El pedo de Vietnam Güey También güey O sea Queda a la perfección O sea Para mí Ese pedo Que hizo Francis Ford Coppola Güey De reinterpretar Güey Y una novela Y actualizarla Al tiempo que él Estaba viviendo güey Con todas las penuras Que tuvo que pasar Y todo el pinche Desvergue que sucedió Para que se llevara a cabo La película Pero que chingón que tuvo Ahora si como que La interesa güey Y la seguridad De que lo tenía que sacar Porque Él mismo lo dice No mames Ya estoy perdiendo lana yo Y me vale madres Y hasta la mujer dice No mames Si no vendemos la casa Y todo el pedo Dice ¿Para qué vivimos en una casa De 15 habitaciones? Dice Yo podría Fácilmente regresar A mi duplex ¿No? Y el güey Escribiendo Todo el tiempo El guión Güey Reescribiéndolo Y reescribiéndolo Y la presión De que cuando le dicen No mames Ya está cerca La fecha en la que va a venir Mardo Hombrando Y ese güey No tenía ni madre ¿No? Y dice No pues hay que retrasarla Y habla con el agente ¿No? De Mardo Hombrando No habla con él O sea Eso de que eran amiguis No creo que haya sido mucho Sí No no Pues es que el otro güey Trabaja para él ¿No? En realidad ¿No? Y tiene que hacer Lo que él quiere ¿No? Sí Y la neta La interpretación De Mardo Hombrando Exquisita Por donde la vean Ese güey Estaba ya muy Creo que compenetrado Con este pedo Del método güey Que para mí Un personaje güey Que tiene muy poco diálogo güey O sea Lo hace ver güey Sí Porque te atrae Es él güey Es el corcho este Que está aquí ¿No? Sí Y la verdad Es sumamente intrigante El ver su figura En la pantalla ¿No? Y esta parte Digo el final Que es sumamente interpretativo Güey Le quedó poca madre ¿No? Hay un chivo de videos Ahí en YouTube Sí Este dan sus pinches versiones ¿No? De ver Pero cada quien Porque es Es ese pedo mental Que tiene el libro ¿No? Sí Que la neta Te quedas así al final De ¿Qué? Sí Sí Pues al final Son estos héroes Conradianos güey ¿Cómo te los podría decir? Sí Sí ¿No? O sea Porque realmente es como él Si tienen chance De leer la parte del libro Que traiga el Prólogo de Sergio Pitol Ahí lo explica muy bien Que tanto este autor Como Chetó O sea Deleyeron ese Ese prólogo Sí Yo el libro que tengo Es de ese prólogo Dice más o menos Que Pues tuvieron que vivir Esta madre Como para Reescribirlo Sus vivencias Y que realmente Fuera algo Chingón ¿No? Sí Sí Yo creo que sí Es una novela fundamental ¿No? O sea Es corta Es fácil de leer Tampoco es una lectura Tan compleja Es muy visual Es simbólica Y creo que Es una novela fundamental ¿No? Ahí hay que leer Esta obra de Conrad ¿No? Pues estábamos Ahora sí Se nos interrumpió La pinche plática Por la duración De la cinta Pero Estábamos en este pedo De ¿Cuál mejor? ¿Con cuál empezar? ¿No? Con la película Con la El cuento corto Digo el cuento largo Lo que sea Y no manes Estamos en ese dilema De qué hacer ¿No? Porque son distintos Yo creo que no hay Ningún problema Si quieres empezar Con la película Puedes ver la película Te la vas a pasar increíble Es un madrazo visual También es simbolista ¿No? También te podría pensar O sea La película es muy densa Y después Lees la novela Y es el madrazo Igual de choncho O bien puedes empezar Por la novela No hay problema ¿No? Dense la No afecta al producto Vean Vean lo que quieran Yo nada más les digo Que después de Verla y leerla Le escriban una carta De amor al mundo Pues ahí está Pues ahí está Cofrades Estas son las opiniones Que tenemos Digo El tema Daría para muchísimo más Pero pues también Tenemos que darle prioridad A otras cosas Entonces pues aquí La vamos a dejar La verdad creo que Ya lo dijimos Ya lo dijeron ellos Lo comentamos mucho Que pues ambas Ambas obras Son maravillosas Porque la que quieran empezar Pues ya es decisión De ustedes Pero Es algo que van a disfrutar Encabronadamente ¿No? Pues ya saben Nosotros somos La Cofraria de la Cheve Este Denos click Este Ahora si suscribanse al canal Este Síganos en nuestras redes sociales Compartan el video Que eso también nos ayuda mucho A que podamos tener Este Un poco más de audiencia Y podamos Compartir con ustedes más Y que también ustedes Nos sugieran a través De sus comentarios Pues que les gustaría Este Que checáramos Este Para que también Empecemos a trabajar ¿No? Bueno pues Ahí estamos Nos vemos y Salud Mucho 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 Qué bueno Que la tarea Mucho 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 No 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 ¡Suscríbete al canal!